Tengo en casa un perrito, un montón de feo, no sé ni la marca. Siempre me toca sacarlo pa' que haga pipí y pa' que hará la caca. Toda mañana con un frío de pena y yo viento amaré, y yo doco vueltas con el perro después que el hijo de guerra no me puede admirar. Los hago como una hierbita, los llevo como una meñita, me tiraron a la leche y yo en lo tuyo por si acaso. Y a eso de las nueve a la mañana en la puerta al supermercado se pone abierto de pata. Me pongo esperando el regalito con la bolsa prepara. Y lo que echa es agua y yo a la gran puta perro, que vergüenza estoy pasando. ¿Cómo recojo ahora esto con todas las marias mirando? Si yo no quería perro, yo quería una tortuga que cabe en una canita y tiene la caca dura. Es la última vez que salgo con él, porque yo esto ya es que no lo aguanto. ¿Cómo tal vez me diga mi hija mujer que yo saque al perro? ¿Que yo saque al perro? Le dio arriba su cara para mí y todo lo estoy sacando. Mis amigos van a hacer fiesta en la peña. Mis amigos van a hacer una excursión. Mis amigos van a hacer una rueda en el campo. Y van a hacer jornadas de mus y domino. Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, lo que diga mi mujer. Música O a la noche al acostarme a su mano, momentos de la vez difícil. Porque mi querida esposa siempre está, besando desde el trin y trin. Sin que ella se le cuenta, me voy yo, al cuarto y me hago el dormillo. Hasta que el trapeba por la puerta con el picardía puesto. Y me dije... ¿Y yo qué? Madro, mira que cuerpo. No sé mucho, estoy durmiendo. Madro loco me me entera. Tengo azucas, maquicieres. A ver, santo del tigre. Maripé, vamos a vos. El tigreo y tienes bellecitos. Cuando el gorillo me dio dormido, boca abajo en el bolso. ¡Oh, no! Se tiraísima mía. Me corte, yo no sé por qué será que me acuerdo del cuento aquel. ¿Cuál es? Eres maldita, mi amor. Eres maldita, mi amor. Dios mío, yo te me apicio. Llamarme a los bomberos. Paliente, besame carne. Paliente, besame pelo. Paliente, besame carne. Paliente, besame carne. Y empiezan a chiquillos. Yo estoy acojonado. Y es que no digo limpio. Por fin terminó. Por fin seguido. Y encima la tía y me pregunta. ¿Cuál ha sido el momento que más gustito que nos vivía? ¿Gustito? Si te digo la verdad, si ahora no, tú estás quitado de encima. Mis amigos van a hacer fiesta en la tercera. ¡Vamos! Mis amigos van a hacer una excursión. ¡Vamos! Mis amigos van a hacer un año en el campo. Y van a hacer jornadas. Me jodimos y yo. Y yo voy a hacer. Y yo voy a hacer. Lo que venga mi mujer. Y yo voy a hacer. Y yo voy a hacer. Lo que venga mi mujer. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.